Uno, dos... Atención, Shreddy, ya llego. Tres, cuatro... Mi rojillo te va a apelarar. ¡Split Strike! ¡Sí! Ahora, Tail Whip, demuéstrale quiénes somos. ¡Latito Jurásico! ¡Split Strike! ¡Una victoria más y este será oficialmente el día más genial de la historia! Nosotros tres, todos profesionales de oro. Aquello será todo nuestro. Bueno, a menos que te estrelles, Jet. Eso apesaría. Pero eso no sucederá porque vas a ganar y subirás de nivel. ¡Vamos, Chax! El oro nos quedará muy bien. ¡Tú puedes! ¡Sí, Kat! ¡Puede subir de nivel! ¡Cualquiera puede! ¡Sí! ¡Oye! ¿Dwight? ¿Es en serio? ¿Perder es parte de la dieta de los guardianes o algo así? ¡Ah, mira! Y lucharás con un Chax también. ¡Muy original! Será mejor que funcione. ¡Listo! ¡A pelear! ¡Split Strike! ¡Split Strike! ¡Se va! ¡Se va! ¡La frase que buscas es... ¡Se fue! ¡Uh, sí! ¡Estoy aquí! ¡Díselo al gran Chax! ¡Split Strike! ¡No intentes nada extraño! ¡Tienes algunos trucos nuevos, Wright! ¡Pero no será suficiente! ¡Split Strike! ¡No te das ni una idea! Sin duda, eres el sujeto más apuesto que voy a derrotar hoy. ¡Iba a decir lo mismo de ti! ¡Listos! ¡A pelear! ¡La mante! ¡La víbora! ¡El mono! ¡Qué loco! ¡Me cae muy bien! ¿Qué rayos? Bueno, me retracto de lo que dije sobre que fueras apuesto. ¡Destrucción Click Play! Wright cambió a Chax. Sus estadísticas son una locura. ¡Y mira esas armas! ¡Un golpe de algún ahí! ¡No quiero alardear, pero eso de un Chax que se transforma... ¡Ya lo hice hace un tiempo! ¡Split Strike! ¡La única forma de ganar y volvernos profesionales es que te conviertas en Turbo Chax! ¡Si supiera cómo! ¡Ya lo habría hecho! ¡Destrucción Click Play! ¡Ya dijiste eso! ¡Ya lo hicimos una vez, Chax! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Split Strike! ¡Genial! ¡Listos! ¡A pelear! ¡Split Strike! ¡Split Strike! No hay nada que puedas hacer. Tiene que terminar la batalla. Lo siento, amigos. ¡Listos a pelear! ¡Split Strike! Objetivo ubicado. Cambio y golpe. ¡Perder nunca fue una opción! ¡Split Strike! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! Creí que volverse profesional iba a ser un desafío. ¡Oye! ¿Metiste una falla en una batalla oficial? ¡Eso es trampa! Tú volviste Turbo a Chucks contra Screenshot. Es lo mismo, ¿cierto? ¡No! Jet no cambió el código de Chucks para hacer eso. ¡Ah, vamos! Ningún luchador se vuelve Turbo solo. Algunos dicen que Storm Strike puede, pero... ¡Suficiente! ¡Ja ja 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 ja! ¡Acéptalo, Jet! Ganó el mejor Chucks y seguirá ganando lo que haga falta para que no logres llegar a profesional. ¡Ser aficionado te queda mejor! ¡Vámonos! No hagas caso a lo que te dice Jet. Encontraremos un modo de derrotar a ese Frank en Chucks y hacerte profesional en poco tiempo. ¡Ya conozco una forma! ¡Tenemos que encontrar a Storm Strike! Recuerdame por qué encontraremos a Storm Strike peleando contra Thunder Wind en su modo de entrenamiento. ¡Thunder Wind está aquí desde la primera generación de Akedo! Tiene tantas mejoras hechas que seguro conoce todo, incluida la ubicación de Stormtrois. Si sabiduría es lo que buscan, les mostraré la luz. Pero solo si uno triunfa en una batalla contra mí. ¿Así que no nos lo dirá a menos que Cable gane? ¡Hora de causar problemas! ¡Golpe de trueno! ¡Splint Strike! Veo una gran puerta con un infante en pañales. El olor sucumbe ante las escamas y el agua. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. Oye, está codificado con una base de texto antigua para misiones. Déjalo en paz. Parece que necesitas un abrazo. Pero aquí tienes un golpe de sierra. ¡Splint Strike! El nido y poderoso es quien vigila la tormenta. Encuentra en un mundo más allá de los mundos, donde uno es uno con barba violeta. Entonces, si queremos encontrar a Storm Strike, hacer que Chucks se vuelva turbo y ganar el campeonato, ¿solo debemos ser uno con barba violeta? ¿Qué tal si agregamos estos a nuestros avatares y nos volvemos tres con barba violeta? ¡Oh! ¡Qué adorable! ¿Y luego qué? Quizás debemos actuar como el chico de este letrero. ¿Alguno tiene un pollo? Crack Up usa un pollo de hule. ¿Eso sirve? Basta de tantas preguntas. ¡Ya quiero batallar! ¡Destruir al hombre violeta del cartel! ¡No! ¡Cabe, espera! ¡No lo hagas! ¡Guau! ¿Acaba de volverse uno con el sujeto de barba violeta? Ah, eso era justo lo que creí que pasaría. No necesitan agradecerme. ¡Guau! Esto no es parte de la red principal, sin dudas. Manténganse alerta. Thunderwind nos advirtió de una especie de guardia que es poderoso y temido. ¿Recuerdan? ¿Quieres decir como él? El pequeño parece adorable. Gu, gu, ga, ga. El gran infante en pañales. Thunderwind tenía razón. De nuevo. ¡Sí! Pero no sabemos nada sobre él. ¡Es un gigante apestoso! ¡De eso no hay dudas! ¿Pero cómo se llama? ¿Su nombre significa eso? ¿Es Big Stinky? ¡Este bebé de verdad necesita un baño! ¡Seguro odia el agua! Thunderwind dijo, el olor sucumbe ante las escamas y el agua. ¡Eso es! ¡Escamas! ¡Y también arroja agua! Quizás eso ayude con el olor. ¡Vamos, Wild Style! ¡Listos a pelear! ¡Split Strike! ¡Pelea de baño! ¡Andad! ¡No! 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 ¡Ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡ tietrenderle! ¡Ni ganaremos el Campeonato de Akedo! ¡Ya entendí! Déjenme concentrarme. Wild Dide debe esquivar ese gran martillo y hacer dos Split Strike para ganarle a Stinky. Split Strike. ¡No es justo! ¡Pobre Wild Dide! ¡Pobre Wild Dide! ¡Split Strike! ¡No te olvides del zorro de agua! ¡Quizá él odia el agua! ¡Vamos Wild Dide! ¡Llegó la hora de bañar al bebé! ¡Split Strike! ¡Me han encontrado! ¡Ahora deben luchar contra mí! De hecho, señor Stormstrike, solo queríamos hacerle algunas preguntas y... ¡Solo los dignos pueden preguntar a Stormstrike! ¡Listos a pelear Stormstrike!